Buenas, buenas. ¿Qué tal, Mari? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Lista para terminar? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bueno? Sí. ¿Está bien? ¿Esto sí es? Ok. Ahorita les comparto la pantalla. Ahí está. Aquí estamos listos. Bien. Vamos a esperar a los compañeros. Gracias. 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 muchacha Adela María no nos quiere dar. ¿Verdad? Es caña, es caña. Es caña, es caña. Y después tan rico, lástima todo el trabajo que lleva para comérselo. Ah, cuesta comerse un camarón. Pues sí, la preparada es el problema. ¿Cómo? ¿Jabal? ¿Debería venir a conocer? ¿Ah? ¿Debería venir a conocer? Ah, sería bueno. Y podemos entrar. Sí. A mí me invitaron, voy a decir. Claro, el nombre de la señorita fue a invitar. Yo todo un listado voy a llevar. El laboratorio me invitó a Diana. Pues sí. Vamos a hacer un sopón de camarón. Qué rico. Está bien, está bien. Bien, os pregunto ¿ya les pasaron el enlace para la encuesta? No. 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 Es la vía, no te encuesta en la maestra. Siempre para fin de módulo. Sí, siempre. Tenemos encuestas del INSAFOR. no. No. A ver. No. Bueno, vamos a empezar con los que estemos y que se vayan a incorporar. Ok. Sesión 20. Última sesión que vamos a ver el día de hoy. Bueno, nuestra agenda como siempre, ¿verdad? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, objetivo en la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Crear una tabla dinámica desde múltiples hojas. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar la sesión seamos capaces de crear una tabla dinámica a partir de múltiples hojas con ayuda del asistente para tablas dinámicas. Ok. Vamos a ver cómo funciona eso. Ahora, para crear las tablas dinámicas desde múltiples hojas tenemos acá que la condición necesaria para crear una tabla dinámica desde múltiples hojas es que cada una de las tablas de datos tengan la misma cantidad de columnas. si yo tengo en la primera tabla de la columna A a la H en la segunda tabla igual debe estar de la A a la H. Ok. Y los datos pueden variar pero los encabezados de las tablas deben ser los mismos. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear la tabla dinámica? Primero, debemos utilizar el asistente para tablas y gráficos dinámicos el cual podemos iniciar con la combinación de teclas Alt, T, B. Al presionar esas tres teclas se activa y si no también ya lo vamos a poner de manera predeterminada en nuestra barra de herramientas de acceso rápido. El segundo paso es seleccionar la opción crear un solo campo de página así como ve acá en pantalla y marcar también que el tipo de informe que queremos es una tabla dinámica. Luego, al pulsar el botón siguiente se mostrará un paso intermedio llamado paso 2B el cual nos permitirá seleccionar los rangos de las diferentes hojas. Al crearse la nueva tabla dinámica vamos a notar que de inmediato se muestra el recuento de todos los valores es decir que carga con la función contar pero nosotros podemos hacerle el cambio como en todas las demás. Entonces, esa es el archivo vamos a abrir primero base de datos 1 de los dos archivos que le compartí base de datos 1 y dele habilitar contenido ¿verdad? Mientras lo abre paso asistencia ¿verdad? ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Listo. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. No. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Brenda ya apareció. Ya le pongo acá. También Celia. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Ok. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Ok Jacqueline. Ok Isaac. María Adela Villalta Pineda. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Noé Rodolfo Argueta Mena. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Sandra Yana Torellana Pineda. Sandra. No. Presente. ¿A dónde está? Sandra. Sandra. Tiene que conectarse con su compu. Si no. Le aparece que no se conectó. Porque revisan los registros de Zoom. Y si no aparece ahí conectada. Le van a decir de que por qué le puse asistencia. Si no está ahí. ¿Qué le pasó hoy? Cuénteme. Es que se le desconectó ahorita. Pero si está conectada. Vaya. Ahí empieza. Ahorita se la pongo. Pero se conecta. Si Brenda. Ya le puse su asistencia. Tránsito Maritza Marquez Marquez. Gracias. Bueno. Tránsito no. Yancy Jamilet López Centeno. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Listo. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Hola. Sí. Ah, sí. Ahí está ya. Ok. Denme un segundito. Ok. Que no conecte la compu. Y se me va a desconectar. No voy a hacer que el último día nos quedemos a medio camino. A ver. Ahí estamos. Hola, Tishe. Ya volví. Eso. Hoy sí. Bien. Este. Solo. Un segundito. Ya vamos a. Hacerlo. Lo weekly. Ya vamos a ver que es importante. O sea. No. 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 Ni. No. No. Bueno. Aquí está. Sí, sí. Ok. Bien, vamos a agregar el asistente aquí a la barra de acceso rápido. Lo primero que vamos a hacer es acá en la barra de acceso, vamos a dar clic y vamos a buscar la opción que dice más comandos. Ya lo encontró. Espérame, no le escucho. Sí. Espérame, espérame que no le... Dígame. Bien, vamos aquí más. Se me fue la señal. No sé si ya pasó. ¿El qué? ¿Lista? Sí, ya pasé lista. ¿Qué es mi Amaritza? Mi Amaritza Márquez. Creo que tiene mala señal. Tránsito. Sí, tránsito, Amaritza Márquez. Vale. Ahorita le pongo acá. Sí, yo solo ya me faltaba. Gracias. Bien. Entonces decía que venimos acá a la barra de herramientas de acceso rápido. Luego, más comandos. Ya llegamos acá. Sí. Bien. Sí. Aquí donde dice comandos disponibles, le vamos a dar clic y le vamos a decir todos los comandos. Comandos disponibles. Comandos disponibles. Repítalo, por favor. ¿Qué parte? La que acaba de decir. Aquí todos los comandos. Sí. Ya está. Ya. Sí, ya. Bien. Entonces, en esta parte busque el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Está en orden alfabético, así que casi el final de la A le va a aparecer. Asistente para tablas y gráficos dinámicos. Tiro S. ¿Mande? Eh. En todos los comandos. Cuando yo. Así. Asistente para tablas y gráficos. Sí. S. ¿Quién le pasó? Ya. Bien. ¿A alguien no le apareció? Sí. A mí no me apareció. Pero le puso aquí todos los comandos. Ah, ya. Si no le da ahí, no le va a aparecer. Entonces, lo marca y después le da clic en agregar y tiene que aparecerle aquí. Listo. Asistente para tablas y gráficos dinámicos. Sí. 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 Lo encontramos, lo agregamos. Entonces damos a aceptar. Todavía no. Estamos buscando. Dele, dele. Recuerde que está en orden alfabético. Si ya se pasó de la A, entonces regrese. Sí. Sí. Está en orden alfabético. Sí. Sí. Eso es. Sí. Le doy clic y le presiona el botón agregar. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ahí le da aceptar. Y ya tiene que aparecer acá arriba. Aunque ahí no diga el nombre, el botón sí aparece y cuando le pone el mouse encima, entonces ahí sí le da el nombre. Bien, entonces, observemos acá que tenemos una tabla para Chile y una tabla para Argentina. Cada tabla tiene la columna de artículos, vendedor, los meses del año. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic acá al asistente para tablas y gráficos dinámicos. Y dice acá, ¿dónde están los datos que desea analizar? Analizar, lista o base de datos de Microsoft Excel, fuente de datos externas, rangos de consolidación múltiple, es el que va a ocupar. Ok. Y el tipo de informe, tabla dinámica. Y el tipo de informe, tabla dinámica. De página. Y damos finalizar. Ah, chispas. Hay que seleccionar el rango. Hay que seleccionar el rango, perdón. Está perdido ahorita. Mire. ¿Le cargó este cuadro? Sí. Bien, entonces vamos a seleccionar de la A1 hasta la N20. Ahorita en Chile, marcamos de la A1 a 2 a la N20. De la A2. Y le damos agregar. Sí. Sí. Luego, venimos, este lo puede borrar, marca Argentina y selecciona las filas. Columnas y columnas de la hoja, es decir, de la A2 a la N20, a la N18 ahora. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Mire, no tenemos hasta la 20. Como decía la teoría, es importante que las columnas sean iguales, que sean las mismas. Ya los registros es otra historia, ¿ok? Así que, ¿ya tenemos estos dos datos acá? Sí. Bien, bien, damos siguiente. Tendría que aparecer este cuadro y usted le dice hoja de cálculo nueva, finalizar. ¿Qué le pasó? Quedó pispileándola con como no me tiró en ningún cuadro. Dele clic a cualquier celda. Ahí está. Ahí está. La que me asustó. Ya seleccionamos ahí hoja de cálculo nueva o hoja de cálculo existente. Nueva. Nueva. Ajá, nueva. Y luego de eso. Dele finalizar. Dele finalizar. Ajá. ¿Ya está? Sí. Bien, observe que acá le trae los productos, todos los productos no repetidos. Y aquí, como le había dicho, hace una suma, un conteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí, cuenta de valor, configuración del campo de valor y le vamos a poner suma. Y damos a aceptar. Ahora sí, ya hace una sumatoria. Bien, observe que vendedor tiene ceros. ¿Por qué? Porque vendedor es texto y el texto no se puede sumar, ¿verdad? A menos que sea una ecuación. Pero como aquí no se trata de eso, ¿cómo nosotros podemos quitar al vendedor? De acá, mire, etiquetas de columna. Y acá le quitamos el chequecito a vendedor y damos a aceptar. Listo. Listo. ¿Sí? Repitiendo, etiquetas de columna, damos clic acá y en el listado le quitamos el cheque a vendedor. ¿Sí? Y cuando le dé a aceptar, ya tenemos solamente los meses en pantalla. Sí. Vamos a ver ahora que podemos cambiar los valores, ¿verdad? Que si queremos suma, si queremos promedio, etcétera. Ahí está. Y recordemos que estos totales, nosotros los podemos esconder o quitar acá en la ficha diseño. Y acá dice totales generales. Y lo podemos desactivar que quede solo para las filas, para las columnas. Mira. Acá, totales generales activados solo para columnas. ¿Lo tenemos así? Sí. Ok. ¿Alguien tiene dudas al momento? No, que a mí no me dio igual. ¿A dónde? Yo creo que seleccioné desde la 1, por eso me es diferente los datos. Si quiere, vuelvalo a hacer. Elimine la hoja, no pasa nada. Inténtelo de nuevo. Ok. Usted me indica si le funcionó. Si no, me comparte pantalla y lo arreglamos. Ok. 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 Gracias. Gracias. Ok, la función no mari, 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 mari. Hola, ¿qué pasó? ¿Le funcionó? Sí. Ok. Sí, ya. Perfecto. Entonces, quiero ver. Bien, le voy a compartir algo por acá. Déjame un segundo. Aquí estamos. Aquí tenemos esto. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hicieron ustedes? Aquí estamos. Voy a editar rapidito. Les acabo de poner un mensaje en WhatsApp. Aquí está. Ok, vea, por favor, ahí en WhatsApp. Le acabo de compartir. Les voy a poner el enlace, ¿por qué no? Por favor, abramoslo todo. Este sí es importante que lo hagamos todos, ¿ok? Cuando ya lo tengamos abierto, me indica. Recordemos que, bueno, recordémoslo porque creo que es primera vez que ustedes lo harán, pero cuando trabajamos una encuesta, al finalizar, le dice gracias y ese gracias es el que usted le va a hacer una captura de pantalla y me lo va a compartir para que nos quede evidencia de que sí realizó la encuesta. Entonces, necesito, por favor, se los voy a pasar aquí en el chat de Zoom, también, para que pueda trabajar. Ya está. ¿Ya abrió el enlace? Sí. Sí. Muy bien. El número completo de la orden de inicio es el que está ahí en el mensaje que les compartí en WhatsApp y C2981 y todo lo demás. Entonces, usted puede copiar y pegar. ¿Mande? ¿Mande? ¿Ya puso el código? ¿De dónde sacó el código? En el chat de WhatsApp se los puse. Ahí dice Documento único de acción formativa. Eso es lo que va a copiar y va a pegar acá y si no, ahí está en pantalla. Lo voy a poner en Zoom. Ahí está en Zoom también. Por si no, lo puede copiar ahí en WhatsApp. ¿Ya lo pusimos? Nombre completo debe escribir su nombre completo tal y como está en el doy, por favor. ¿Qué le pasó? ¿Mari? Hola. Hola, dígame, ¿qué le pasó? Estoy peleando con este. Dame, no esté, no esté peleando. ¿Qué no quería abrir? ¿Correo electrónico es el correo personal? El suyo. El que entregó cuando llenaron la solicitud. Ok, gracias. 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 Y su número es celular, ¿verdad? Ya llegamos al punto cuatro. En el toco ya. Vaya, está bien, está bien. ¿Nombres completos es mi nombre? El suyo, completito, como está en el doy. Ok. ¿Correo electrónico es el mío? El suyo también. De preferencia el que nos dio para la, para Inzafor, ¿verdad? Ah, bueno. Ya me olvidan, pero ya tengo. Luego, su número de teléfono también. ¿Marca su sexo? Departamento de residencia es donde usted vive. Santa Ana, Sonsonate, la paz, la libertad, donde esté. Sexo masculino. Oígala. Gracias, Noe. La paz. Municipio, Sacatecoluca, ¿va? Sí. O Santa Teca, o San Marcos, donde vive. No, va, Sacatecoluca. Acá el nombre de la empresa. ¿Mandé? Sí, en la empresa donde trabaja, por ejemplo, Mari, tiene que ponerle... Tiene que ponerle... ¿Tamaronera a los años? No. Dice acá, Miguel Antonio Delgado Gálvez. Todo el nombre. Todo el nombre. Se los voy a pegar ahí en el Zoom, y se los voy a pegar ahí. Ya no, ya no, ya no, ya no pusimos. Bueno, pero ya los pegué yo también. Gracias. ¿Nombre del proveedor? En el nombre del proveedor, usted tiene que poner, busque el que dice inglés corporativo, o dice Regal Products Inc. El Salvador Internacional S.A.D.C.B. Sí. Es casi al final. Ajá, el número de cursos y Excel Intermedio. Excel Intermedio, exacto. De ahí la 11, ustedes sabrán qué poner. En la 12, la fecha de inicio, 21 de agosto. Y la fecha fin, 19 de septiembre. ¿Ok? La fecha de inicio fue... 21 de agosto. 2108. De ahí todo lo demás, ya es a su criterio. Cuando termine, le da Submit, o enviar según lo que di aquí en el cuadrito. Y cuando le aparezca el gracias, hace la captura y me lo manda al grupo de WhatsApp. ¿El final es la de ahora? ¿Mande? ¿El final cuál es la de ahora? Sí, 19. Ok, gracias. Listo. ¿La de inicio fue el 21? El inicio fue el 21 de agosto. Yo tengo una consulta. Dígame. En nombre del proveedor con que se capacitó, ¿cuál vamos a seleccionar? Regal Products Inc. El Salvador. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Bien, ya está. Voy a ver, tengo Noe, Raquel, Brenda y Jack. Listo. Vamos a poner acá un aviso. Por los que no, los que no se conectaron a la sesión, por favor, completar la encuesta también. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Los demás, vamos ahí. ¿Alguien necesita ayuda o ya está? Listo. Listo, Sandra, Gerson, ahí los tengo ya. Gracias, Imelda. Bien, de pronto ya estamos todos. ¿Puedo continuar o alguien todavía me falta? Salta Giovanni y Aguebla. Ok, gracias. 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 Bien. Bien. Gracias. 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 ¿Me indican para hacer otro ejercicio más? Isaac, gracias. Ok, veamos. Si vemos esta tabla, lo que nos muestra son la columna de productos y acá los meses. Me dice usted, mire maestra, pero yo quisiera ver los datos por vendedor. ¿Sí? Ya no por producto, por vendedor. Entonces, mire. Ok, vámonos aquí a Chile. ¿Estamos ya listos? 13 hicimos la encuesta. Muy bien. Ahí estamos. Tenemos 13 y los que no se han conectado, ¿verdad? Bueno, si solo uno no se ha conectado, ¿quién falta? Giovanni. Bueno, vamos a continuar. Seguro que ya puedo continuar. Solo una pregunta. Dígame. No sé si podría revisar ahí cómo vamos con lo de la plataforma. Porque el otro día dijo que yo me faltaba un examen y parece que ya lo había hecho. Va, ahorita, denme un segundo. ¿Qué? Solo están en Chile, no han hecho nada más. Vamos a ver, don Isaac. Yo me desconecté. Sí, fue para dónde. Para Salvador, en la 10. No se preocupe que no hemos hecho más nada ahorita. Sí, está completo, don Isaac. Tiene todo, todo. ¿Completo todo al 100%? Sí. ¿Y yo? ¿Y yo? No, señorita, no he terminado. María del Carmen. María del Carmen. Ya está completa también. Ok, gracias. Listo. Bien, entonces le decía, mire, yo quiero ahora una tabla, pero basada en el vendedor. Entonces, vámonos a la hoja Chile o a la hoja Chile o a la hoja Argentina, en cualquiera que usted quiera estar. No hay ningún problema porque de todos modos las dos vamos a ocupar. Entonces, mire, vamos al asistente de tablas y gráficos dinámicos. ¿Ya estamos ahí? Sí. Rangos de consolidación múltiple y vamos a crear una tabla dinámica. Ok. Ahora damos siguiente, crear un solo campo de página, siguiente. El rango ahora va a ser de la B2 hasta la N20 en Chile, de la B2 a la N20. Damos a agregar. ¿Ya agregamos? Sí. Muy bien. Venimos y nos vamos para Argentina y marcamos de la B2 a la N18. Y damos clic en agregar. ¿Ya tenemos estos? Sí. Bien. Entonces, le damos siguiente. Le vamos a decir hoja de cálculo existente. Marquemos acá, vamos a la hoja 1 y le damos acá en la A30. A30. Sí. Marcada la A30, damos clic en finalizar. Mire. Tenemos los datos para cada vendedor. De acuerdo al mes. Y aquí, mire donde dice página 1, acá dice todas. Si usted le da clic acá, puede seleccionar elemento 1, que corresponde a Chile, y elemento 2, que corresponde a Argentina. Y si están aquí todas, entonces, es la suma de ambos. No me quedo así. ¿Mande? No me quedo así. Sí, sí, sí. Entonces, acá tenemos nuestra tabla. Y si observamos hoy, nos dio de una vez el total. Y podríamos decirle que en lugar de la sumatoria, nos dé un promedio. A este le vamos a aplicar formato de número, no de contabilidad, sino que de número, que ocupe separador de miles y que solo muestre un decimal. Mire. Formato de celdas, número, usar separador de miles, un decimal. Vamos a aceptar. A aceptar. Y listo. Vea el cambio. Recordemos, este total general es por vendedor y este total general es por mes. A mí no me quedo así. ¿Y cómo le quedo? Los meses no me las quedo, solo, solo tiene 25, 26, 30, 31 y así sigue. Y me puede compartir su pantalla. Voy a dejar yo de compartir. Y me comparte la suya para poderle ayudar. Vamos a ver. Dele clic a la tabla. Dele allá donde dice analizar tabla dinámica. ¿Analizar tabla dinámica? Sí. Ahí. Dele. Donde dice cambiar origen de datos. Quiero ver. Cambiar origen de datos. ¿Qué hice? Ok, entonces volvámoslo a hacer. Dele ahí a aceptar. Bien. Seleccione de la celda. A 27 hasta la. A 40, por ejemplo. Sí, seleccionela. Sí, sí, ahí. Hasta la. Ajá. Hasta la Q38, por ejemplo. Presione suprimir. O delete. No sé cómo. Eh, ahí está. Vale. Vamos de nuevo. Lo vamos a hacer. Dele clic ahí en Chile. Siguiente. Dele. Rango de consolidación múltiple. Siguiente. Crear un solo campo. Siguiente. Vale. Ahora marque de la B2. B2. Esa es la B3. Suba. Ahí. Con el. Ajá. De la B2. Ajá. Ahí se hace. Hasta la N. 21. 20. Ahí. Agregar. Ahora. Argentina. De la B2. A la N18. Agregar. Siguiente. Hoja de cálculo existente. Dele clic en hoja 1. Dele clic a la A30. A30. Esa ventana la puede mover en el color café. Mantenga presionado y muévalo. Ahí está. Ok. Finalizar. Ay. Ok. Dele aceptar. Ahí está el problema. Quítenle el primero hoja 1 que está ahí. Y el signo ese de admiración de cierre. ¿Y el signo? El primero antes de la H. Ese también bórrelo. Dele clic. Entre la H y ese símbolo. No quiero ver. Ahí. Ok. Dele finalizar. Por eso es que no le había funcionado. Ahora. Vamos a valores. Configuración de campo de valor. Promedio. Formato de número. Número. Usar separador de miles. Y un decimal nada más. Ok. Aceptar. Aceptar. Y ahí estamos. Listo. Voy a empezar yo a compartir mi pantalla. ¿Ok? Entonces recordemos que en diseño de las tablas dinámicas nosotros podemos cambiar el diseño de informe. Podemos ponerle acá mostrar en formato tabular. Si le ponemos en formato de esquema, mire, pierde las líneas que teníamos ahí. Y mostrar en formato de esquema, mire, y lo vamos a dejar en formato tabular. ¿Ok? Así como está en pantalla. Así como está en pantalla. ¿Mandé? Le hice un caso. Aquí en diseño, diseño de informe, mostrar en formato tabular. ¿Mostrar en formato tabular? Sí. Ok. Y también podríamos cambiarle el color. Ya está. Ya está. Bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos duda? ¿De mi parte no? No. Ok. Yo tengo una. Dígame. ¿Hasta cuándo, hasta qué fecha podemos ver los videos? O sea, que no los vayan a cerrar. ¿Los videos de la clase que suben? Sí, sí. Los que se suben en YouTube. Pues no, no tengo yo restricción de eso. No me han dicho hasta cuándo tienen. Pero por el momento creo que usted los puede ver las veces que sean necesarias. ¿Siempre está abiertas la profesora? Sí. Con el enlace que le han compartido, ahí puede accesar. Ok. Ok. Ah, ya. Yo pensé que ahí iba a haber fecha de que ya no lo vamos a poder ver. No, pero véanlos en YouTube. Ahí sí los va a poder ver. Con el enlace que se les ha mandado. Y si no, yo otro rato se los comparto para que los puedan ver. Ok. Ok, gracias. Listo. Bueno, este, quedamos hasta acá. No se le olvide llegar a la evaluación final. Y nos vemos en algún momento. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Estas 20 horas. Ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Ni le voy a avisar. Ok. Bueno. Los camarones no llegaron. Pues sí, nos quedamos esperando ni en foto. Es que acá no estamos ganando. Tal vez lo manda ahí en WhatsApp. Ok, pues, cuídense bastante. Cuídense bien. Un gusto de verdad haber estado con ustedes. Ok. Gracias. Bueno, pues, cuídense bastante. Nos vemos. Mucho gusto. Gracias, gracias. Hasta pronto. Bueno, adiós. Chao, chao. Chao. Chao.